Estar acá con ustedes, en estos momentos de tanto dolor y de tanta tristeza, para Eduardo, para mí, para toda mi familia, son mimos de Dios, estar acá, invitados, son un abrazo. Siempre digo que donde se ve Dios, Dios es visible en el cuerpo de Cristo, la cabeza es Dios y el cuerpo somos nosotros. Y bueno, y acá vemos a Dios, en el cuerpo, en el cuerpo se ve a Dios. Nosotros estamos inmensamente agradecidos por las oraciones que sin conocernos han estado muchos orando por nosotros. Y esa es la fuerza que nos ha estado dando Dios en este tiempo de dolor, de tristeza, de la pérdida de Pablo, que aún está la herida, sangra nuestro corazón, el extrañarlo, el fin de semana, el asadito con él, un hijo de Dios. Pablito era una persona muy dócil, muy trabajador, muy amante de las cosas de Dios, ¿no? Y él siempre, de chiquitito, se inclinó, por la educación que le dimos cristiana, a seguir a Dios. Se casa como un hijo de Dios, se tiene que casar, virgen, a los jóvenes. Se casa con Mayra, cuatro años, y él era programador, pero de juegos para video. Él programó un jueguito, no sé si me extiendo, perdón, pero él programó un jueguito cristiano, porque se llama, en inglés, no sé cómo es, pero es El Salvador. O sea, todos van... Servio. Servio, algo así en inglés, porque él manejaba en inglés. Y todos van matando, pero el jueguito de Pablo va salvando, va salvando vidas. Y a tal punto que ganó el tercer premio latinoamericano en una competencia. Y estábamos tan felices que había sacado el tercer premio Pablito. Pablito con un compañero. El compañero es el que le dibuja y Pablo lleva el dibujo al movimiento y a la programación para que vaya a celulares, a tablet y a todo lo demás. Era, la verdad, una persona muy inteligente para hacer todo eso. No sé, era mucha memoria. Todos son jeroglíficos, claves. Bueno, yo eso es lo que pudo decir de mi hijo, que era un hijo bueno, un hijo de Dios, pero sucedió lo que sucedió. Y como papás nos quedamos, no sabíamos qué pensar, qué piensan ustedes. Entonces, ¿fue el diablo el que se los llevó a Pablito? ¿Eh? ¿O fue Dios que planificó, que dejó en ese momento que Dios lo decidió así? Dios lo decidió así. Es cruel, es duro y es triste. Pero Dios lo decidió. Dios, había muchas maneras de que Dios podía protegerlo, miles de maneras. Aparte los ángeles, que mínimamente, mínimamente, tenemos legiones, pero mínimamente dos tenemos. Pero nosotros creemos que fue Dios. Y nos duele, y nos entristece, y nos lleva a llorar, a hacer el duelo de lágrimas, de llanto, de tristeza. Pero después viene el Señor que nos abraza, nos da esos mimos de ustedes que nos abrazan, ¿eh? Y nos levanta el ánimo de saber de que Dios está con nosotros, que está con sus hijos. Y que no nos va a dejar. Y que hay algo, hay un plan, hay un, no sé qué hay. Hay algo que Dios nos quiere hablar a través de esto, hermanos. Y como decía el pastor, orar es la primera cosa que hay que hacer. Pero la segunda es movilizarnos. No solamente orar, sino movilizarnos. Movilizarnos a ser más unidos. Dice la palabra de Dios que sean uno para que el mundo crea. Ser más unidos, luchar, no importa, como decía el pastor, que hay católicos, hay de otras religiones. Eso es lo que quiere Dios. Que nos unamos, aún con los que no creen. Miren, le cuento un ejemplito y le doy la palabra a Eduardo. Pablo iba en bicicleta, en un lugar muy seguro, Libertador y la Croce, y allí estaba agazapado el asesino. Y le pide la bicicleta. Lo tumba. Tienen un forcejeo. Vayan a ver, han visto lo mejor del programa. Pero este asesino es como que se va y se vuelve a matarlo. ¿Ves? Este, esto que sucedió con Pablo, activó a los ciclistas. Porque los ciclistas se veían representados en ese accidente. Decían, no, agarro nunca más una bicicleta. No voy a trabajar nunca más en bicicleta. Pablo creía en la bicicenda. ¿Ves? Que era segura. Y los ciclistas hicieron una movida, que pusieron una bicicleta fantasma, le dicen ellos, una bicicleta blanca, colgada, ahí donde murió Pablito. Y ellos se vieron conmovidos. Venían, nos abrazaban, nos besaban y nos daban palabras de aliento. Y saben que estos ciclistas son drogadictos, son gays, lesbianas, y no sé la cantidad de cosas que vimos en esa masa de gente. Pero todos necesitaban darnos ese abrazo. ¿Cuánto más los hijos de Dios? Estar abrazándonos en medio de las pruebas. Estar acudiendo donde hay necesidad. No importa que sea lesbiana, que sea gay, que sea drogadictos, ellos necesitan ese abrazo. Necesitaban movilizarse y se movilizaron. Y cuanto más el pueblo cristiano. Amén, hermanos. Bueno, ante todo gracias al pastor Juan Pablo, gracias a toda la iglesia. Por estar acompañándonos en este momento. La verdad que siempre decimos que es un valle de lágrimas y de sombra. Y que es muy difícil prepararse en la vida cristiana para atravesar un momento así. Aunque hiciéramos muchos talleres, no asistiríamos. Y ayer estuvimos en una bicicleteada y al final de todo, que vivimos, un joven, cuando ya nos íbamos, me paró, especialmente cuando ya casi estábamos afuera de... Estuvimos en Parque Chacabuco. Y me dice, le quiero hacer una pregunta. Porque yo con mi mamá, se dice, soy muy creyente, joven, casi de la edad de Pablo. Y me dice, ¿cómo puede ser? Yo soy un hijo de Dios. Y su hijo era un hijo de Dios. Y que pasara lo que pasó. Y le dice, yo escuché que a él había estado en la noche anterior en la iglesia, sirviendo en su iglesia. Y dice, que Dios permita esto. Y la verdad que... Dice, ¿cuál es? Y dice, ¿me podría explicar? Dice, porque mi mamá no sabe qué decir. Y le digo, yo tampoco. Y le digo, lo que pasa es que lo único que me vino es, a Dios no lo podemos entender. A Dios hay que creerle. Y con Nora, nosotros creemos que Pablo está sembrado. Por eso, cuando estuvimos en el programa de Juan Pablo, le dejamos un folleto que dice, Pablo es una semilla. Es decir, creemos que Dios lo sembró. Y Dios nos va afirmando en esto, porque él va poniendo, en un principio nos dio consuelo muy rápidamente, nos dio paz. Además, lo pudimos experimentar como matrimonio, como familia, nosotros tenemos dos hijos más. Pudimos experimentarlo con la familia de la esposa, con Mayra. Y nos está dando el perdón. Nos está dando perdón para esta persona. Y Dios me dio una palabra que yo la compartí, se las digo a ustedes, porque si vieron... Nadie mira el programa. No miran el programa. Sé que muchos miran el programa. No, no, nadie mira. Bueno, tienen que mirarlo. No, no pueden. No, yo sé que miran. Yo sé que miran y Dios, a mí, con mucha tristeza, el día que yo estaba separando, el primer día que estábamos en el sepelio, me dijo, yo no lo busco a Pablo. Porque Pablo es mío, yo busco al que mató a Pablo. Para mí fue muy fuerte, hasta el día de hoy. Tardé una semana en decírselo a Nora, a la mamá. Tardé como dos semanas en decírselo al resto de mi familia. Y después me empecé a compartir en determinados lugares que pueden entender esto, nunca por ahí públicamente, porque es difícil. Y hasta nosotros en esta página me llegan mensajes agresivos diciendo que yo no puedo decir eso porque esta persona merece el peor de los castigos, la perdón de la condena, que tendría que estar muerto, que es una rata inmunda. Y en realidad Dios, en su gloria, en su misericordia, no nos puso ningún resentimiento. Es decir, porque no le damos ninguna autoridad al diablo, no tuvo ni parte, porque creo que lo compartí en el programa, pero lo vuelvo a decir, que Job dijo una palabra que a mí me la tomo como propia, como nuestra, que desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre de Jehová. Entonces, nosotros, aunque nos duele por la pérdida de nuestro hijo, porque nos duele la forma terrible en que nuestro hijo fue a su presencia, pero Dios sigue siendo el mismo Dios que cuando nosotros teníamos a Pablo. Y creemos, como decía Nora, que mucha gente, como estos ciclistas que se acercan, tal vez sea la única forma en que alguna vez escuchen el mensaje de Jesucristo. Nunca van a venir acá adentro, la verdad es muy raro, la gente en la calle, nosotros estamos todos los miércoles ahí en Libertador y la Cruz, y la gente no tiene cosa con las iglesias, pero necesita de Dios. Entonces, y bueno, tenemos este sentimiento que nos duele, que nos cuesta atravesarlo y aceptar lo que Dios ha decidido hacer con nosotros, más que nada, porque Pablo está en su presencia, ya él está en el mejor de los lugares, pero y nosotros lloramos y estamos tristes por nosotros, es decir, no lo podemos abrazar acá, no lo podemos tener, compartir como antes. Y aparte, nos puso en un lugar que nunca nosotros imaginamos, es decir, nunca pensamos estar acá hablándoles a ustedes lo que les estoy diciendo. Pero les animo, les animo a creer en un Dios poderoso, les animo a firmarse cada vez más en la fe en nuestro Señor Jesucristo, y como decimos es, Dios es fiel, Él es fiel. Y cuando decimos que nos lleva de victoria en victoria, aún en esta tragedia, Él debe haber planeado alguna victoria. En algún lugar se va a manifestar su gloria, ojalá nosotros podamos verla, la estamos viendo despacito, porque todavía nos cuesta mucho reaccionar de lo que nos pasó, pero sabemos que Dios es fiel. Y esto es el mensaje, les agradezco, no preparamos nada, no sabíamos, creíamos que iban a hablar por nosotros, y les quiero dejar solamente animarlos a que sigan adelante, que no habrá ninguna prueba que no puedan atravesar de la mano del Señor, y no habrá nada que no puedan perdonar de la mano del Señor. Amén. Amén. ¿Qué querés decir? Que la gloria de Dios la estamos viendo en ustedes todos, porque nos está dando un testimonio maravilloso. Y Dios está haciendo a través de ustedes algo por Pablo que es inconmensurable, como es. Amén. Muchas gracias, porque lo vemos en ustedes. Amén. Vení, no es mí. No es mí. Mi señora. Te tengo que daros de una parecida cuando tú se... Acompañame a Nora. Nora. Cuando estuvieron en el programa, me sorprendió lo que me contó Eduardo, de quien me conocía, porque su mamá escuchaba el programa. Y le digo, bueno, se equivoca este hombre, dice, no, mi mamá era ciega. Y entonces ella, podía estar toda la familia reunida, pero a las 10 de la noche decía, callarse, que llegó Juan Pablo con su invitado. Sí, le doy fe, así que disfrutenlo. Ahora, Eduardo y ellos me hicieron sentir muy bien, quizás como nunca en mucho tiempo, porque les canté una canción. Y después me pidieron que se la cante otra vez. Y con letra distinta. No, no, la misma, no, la misma. Y es una canción que le cantamos a los misioneros. O sea, a Willy, no está, voy a tener que tocarle en el piano yo. Contigo estoy. Yo sentí en ese momento, se me caían las lágrimas cuando estaba haciendo el programa. Ahí viene, se me caían las lágrimas cuando... Uno no puede explicar. Y me parece barbo que cuando uno tenga preguntas que no pueda contestar, diga, esa no la sé. Salga corriendo de esos pastores, de esos creyentes que contestan toda la pregunta. Hay muchas veces que no sabemos. ¿Por qué Dios lo permitió? No sabemos. Pero sí hay cosas que sí sabemos. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. No se muere un pajarito, le dijo el Señor a sus discípulos, sin que él no lo tenga en cuenta. No se marchita una flor. Si Dios cuida de las aves, cuida también de nosotros. ¿Sabés? Contigo estoy. ¿Sí? Agarrá la guitarra. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Yo lo toco un doble. ¿Lo tenemos? Ahí está. Entonces, ahora, después de haberme soportado a mí dos veces, ahora se lo vamos a cantar como iglesia a ellos. Con ti es el Señor que les dice eso a ustedes. No temas. Yo soy tu Dios, te sustentaré. No temas, siempre te ayudaré. Tu amigo soy. Tu amigo soy. Te consolaré y te bendeciré. ¿Por qué? Pues contigo estoy. Señor, que hermoso es saber que en el peor de los momentos, vos estás al lado nuestro. Y gracias por estar al lado de Nora y de Eduardo en este tiempo. Y Señor, queremos pedirte como iglesia que tú les fortalezcas, les consueles, les ayudes, les sostengas. Llenes su vida del perfume del Espíritu Santo. Señor, ellos van todos los miércoles al lugar donde mataron a su hijo a dar testimonio de su fe. Y de que hay un Dios que vive y ama al perdido, Señor. Dales cada vez que se paren en ese lugar. Que ellos sientan la presencia de los ángeles tuyos allí, cuidándoles. La gente se acerca a ellos, los felicita, los pregunta, pero que cuando salgan de hablar con ellos, se vayan impresionados por haber estado en tu presencia, Señor. Declaramos ese lugar de muerte, lugar santo. Declaramos ese lugar una maternidad donde muchos van a nacer de nuevo a la fe en Cristo Jesús. Así que, Señor, como iglesia, las encomendamos y los bendecimos. Gracias, Señor, por tenerlos con nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Canta otra vez, Willy. Gracias. Amén. 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 escuchado de la página. Y yo me pregunté por qué, perdón, porque evidentemente hay mucha gente que necesita perdonar, aprender a perdonar. Así que hoy en el mensaje no voy a contestar si debemos o no perdonar, sino explorar algunos pasos de cómo debemos perdonar. Porque en general entendemos el concepto del perdón, pero no sabemos cómo hacerlo. ¿Cómo perdonar a esa persona que nos lastimó, a ese familiar que abusó de nosotros cuando éramos chicos? O esa persona que nos denigró y degradó con palabras durante mucho tiempo. Es sorprendente que la gente camina por la vida con esa herida y no sabe qué hacer. Así que voy a tratar de ser breve, hablar cómo perdonar. En primer lugar, reconoce que fuiste lastimado seriamente. Aceptá el hecho de que estás lastimado. La gente anda por la vida pretendiendo que no pasó nada, que lo que me dijo no me dolió, que lo que me hizo no me afectó. Y vamos por la vida negando, negando, pero en el fondo de nuestro corazón hay una herida profunda que no se sana. Y que constantemente produce pus, infección. Lo primero que hay que hacer es admitir eso. Admitirlo, decir, sí, estoy lastimado. Me lastimaron, me hirieron, me molestaron. Y hay cosas que no puedo sacarme de la mente. Porque ese dolor tiene un poder increíble. Uno puede estar en el mejor momento, en la mejor playa del Caribe, disfrutando de las cosas y de golpe te viene a la mente eso que te arruina el mejor momento de tu vida. Y te lo arruina porque es una herida que no fue sanada. Porque no ha habido un proceso de perdón. Cosas como traiciones, abusos, maltrato físico y emocional. Y esas situaciones generalmente las escondemos. Y vamos por la vida negándolas. Lo primero, si te querés sanar, ¿eh? Si te querés sanar. Y usted me dice, por supuesto, todo el mundo se quiere sanar. No, no, no. Jesús se acercó a un hombre que estaba enfermo y le preguntó, ¿querés es sano? El Señor Jesús hacía preguntas estúpidas, idiotas. No, porque hay mucha gente que quiere seguir estando enferma. Está atada, atrapada y cuando vuelve a decir la salida, no, pues yo ya sé cómo es esto, ya lo tengo medio manejado, ya me acostumbré, ya sé cómo... Y se queda en la enfermedad. Para uno poder sanarse, tiene que primero de todo reconocer, esto es lo que me pasó, lo puedo identificar, seguramente en este momento lo estás haciendo en tu mente. Lo estás haciendo. Estás recordando uno, dos, cinco casos de momentos que alguien te lastimó y que vos no pudiste solucionar y perdonar. ¿Qué pasa cuando no perdonamos? Al no perdonar, lo dijo nuestra hermana, nos comenzamos a llenar de resentimiento. Primero es enojo, después resentimiento, después es rencor y todo esto nos lleva a la amargura. Amargura. Muéstrenme a alguien que es un amargo, un tipo negativo, un tipo que siempre ve todo mal, alguien que nadie quiere estar al lado de él porque si sale el sol fuerte dice, che, mucho sol, si llueve, mucha lluvia. No hay nada que le venga bien, conocen a esa gente, amargos. Nadie quiere estar al lado de él. Me traen uno de ellos y yo le digo, esta persona es así porque no perdonó alguna herida en su vida. Es decir, la primera cosa es aceptar el hecho, recordar, aunque duela, sacarlo a la luz. Es que hace 25 años, hace 50 años que lo estoy tapando, pero está ahí, es un cadáver que produce mal olor, déjalo que salga para extirpar. Lo malo de esa experiencia. En segundo lugar, renuncia a tu derecho a vengarte. Porque cuando uno tiene rencor, está enojado, maquina planes para vengarse. Cuando yo salí del ejército, estaba tan enojado, tan lastimado por un teniente que había tenido, que me había denigrado delante de todos por algunas razones y particularmente porque cuando se enteró que era evangélico y todo lo demás, ¿no? Les voy a confesar, yo salí y por meses, no sé si años, quizá décadas también, yo digo, si el tipo, yo vengo manejando mi auto y cruza, me lo llevo puesto. Pero no solamente pensaba eso, sino después pensaba, ¿y cómo salgo corriendo? Y llego al lavadero, lavo toda la sangre, esto... Y si vos te vas a vengar, todo el mundo te va a decir, tenés derecho a hacerlo. Tenés derecho a hacerlo. La frase que es muy parecida a un texto, dice, hacele a los otros lo que ellos te hicieron a vos. ¿No suena como un texto de la Biblia? Y esta es la frase que motiva a la gente. Y si vos reaccionás y le hacés lo mismo o más, la gente te va a aplaudir, hiciste bien, eso es lo que se espera. Pero cuando hacemos eso, entramos en un círculo de amargura, de rencor, de violencia, de odio, que nos va enterrando cada vez más la posibilidad de ser libres y felices. Cuando tomamos la decisión de perdonar, hacemos por lo menos dos cosas. En primer lugar, estamos dejándole a Dios el derecho de hacer justicia y de vengarnos. Romanos capítulo 12, interesante capítulo donde se nos habla de cómo vencer a nuestros enemigos. Hay un sermón ahí que ya está en la página. Hay tantos sermones que di que ahora cuando predico lo único que me acuerdo son los sermones que puedo recomendar. Pero cómo vencer a nuestros enemigos. A eso nos gusta, nos nos gustó eso, porque al enemigo qué hay que hacer, vencerlo. ¿Y cómo se vence en términos bíblicos? Bendecid y no maldigáis. ¡Epa! Vence al mal con el bien. Y en el medio dice, no os vengáis. Yo, yo me voy a buscar. Dios se hace carne. Si vos te vengás, le estás quitando la posibilidad a Dios de que Él sea tu vengador. De que Él sea quien haga justicia. Y cuando vos perdonás, le estás diciendo, Señor, yo hasta acá llego. Hacelo vos. Hacelo vos. Y Dios es un Dios de amor, de misericordia, pero es un Dios de justo. Él se va a hacer cargo. Se va a hacer cargo. Y en segundo lugar, cuando no nos vengamos, estamos eligiendo deliberadamente el camino del perdón. Quiero perdonar. Así que renunciar a, reconocer que hemos sido lastimados, renunciar a nuestro derecho a vengarnos. Algunos piensan, bueno, esto nos hace muy vulnerables, todos nos van a pasar por arriba. Pero quiero decirles, hermanos, que cuando nosotros comenzamos a vivir, hay un poder, un poder de Dios que llena nuestras vidas. El poder que ustedes han visto en este matrimonio que ella quiso expresar, la gloria, el poder, el poder de qué, del perdón. De que hay alguien que quiere ir en contra de las directivas de Satanás y quiere ir a favor de lo que Dios dice. Y Dios, cuando le honramos, Él nos honra y llena nuestra vida de una autoridad, de una seguridad, de una estabilidad. Que la gente dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Esto es lo que he escuchado por radio, yo ni se lo conocía. ¿Cómo puede ser que esta gente diga eso? Escuche, no los escuché, escuché lo que decían los que lo escucharon a ellos. Ellos, yo dije, son creyentes, pues son un creyente en Cristo, puede decir. Estamos pensando que Dios está buscando al chico que mató a nuestro hijo. En tercer lugar, buscar la verdadera persona que hay detrás de la máscara del que nos lastimó. Generalmente tenemos la tendencia de estigmatizar a nuestro agresor. Es una mala persona. Es una porquería. Entonces, todo, 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 es lo único que vemos, es un asesino en este caso. Somos rápidos para impuntarle por lo que nos hicieron y los miramos de sólo esa manera. Pero el proceso de perdón requiere que busquemos la persona que hay detrás de ese agresor. Tenemos que saber que no somos los únicos lastimados. Esa persona también se está lastimando a sí misma, se lastimó a sí misma cuando nos degradó, cuando abusó de nosotros, cuando nos lastimó. Y por qué tenemos que hacer esto, porque es exactamente lo que Dios hace. Dios nos mira como pecadores que merecemos la condenación. Dios nos mira como seres que necesitan redención. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó Dios a cada persona. Me amó a mí. Piensen en la persona más mala del mundo. Hitler le viene a la mente. Stalin le viene a la mente. Y ustedes pueden decir, Dios amó a Stalin, a Hitler, a Videla. De tal manera que dio a su hijo. Porque Dios, nosotros miramos lo que está delante de nuestros ojos, pero Dios mira lo profundo del corazón. Nosotros vamos por la vida diciendo, como decía nuestra hermana, este es un drogadicto, este es un gay, una lesbiana. Dios los mira como personas que si se arrepienten pueden ser redimidas. A esto es difícil, lo sé. Pero pensá que esa persona que te lastimó, quizá fue herida en su momento, lastimada. Y que vive así, hace eso, porque no ha tenido otra chance en la vida. En cuarto lugar, empezá a desear que cosas buenas le pasen al que te hirió. Esto suena imposible, ¿no? Por eso la gente reacciona cuando ellos hablan por radio o por televisión. Dice, no, no, lo que hay que desear es que lo revienten a palo, que entren en la cárcel y lo violen los 400 presos. Y uno puede empezar a decir, no, señor, señor, ten misericordia, que te conozca como salvador, que pueda empezar a vivir una nueva vida. Esto no significa que la persona no tenga que pagar el castigo. Que le perdonemos no libera a la persona del castigo o de la condena. Pero la gente dice, si puede orar, que lo condenen, que lo metan en la última celda, y nosotros decimos, señor, que por supuesto vaya preso porque tiene que pagar lo que hizo, pero que mientras esté preso, el compañero de celda, en vez de ser alguien que lo viole, sea alguien que le predique la palabra del señor para que esta persona cambie. Entonces, cuando estamos haciendo eso, empezamos a pensar el bien de quien nos lastimó. empezamos a tener el corazón de Dios. Y por último, si es posible disfrutar la relación que ha sido restaurada. No siempre es posible, pero muchas veces quien nos lastimó, quien nos hizo algo que nos dolió, es alguien que está cerca nuestro. Y una de las cosas que marcan, que no lo hemos perdonado del todo, es decir, yo te perdono, pero no quiero saber más nada con vos. ¿Conocen eso? Y eso no es perdón. Perdón es poder decir, estoy dispuesto a rehacer mi relación. Ahora, no siempre es posible, porque perdonar, sí, siempre es posible, porque es lo que depende de uno. Restablecer la relación se necesitan dos que tengan la voluntad. Por eso ese pasaje que les hablé de Romanos 12 dice, en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No siempre depende de nosotros, pero sí depende. es bueno que empecemos a pensar, bueno, quiero perdonarlo. Y en el mensaje ese que di el año pasado, menciono que una manera es empezar a decirlo, perdono, verbalizarlo, perdono, pero no quiero decirlo, no lo siento. Empezá a decirlo, empezá a proclamarlo. O sea, señor, no me gusta, no lo siento, va en contra de lo que quiero, pero te perdono, perdono, perdono. Y uno va rumiando eso, hasta que esa palabra empieza a tener poder en nosotros mismos y empezamos a sentir que podemos orar por esa persona, que empezamos a sentir, que empezamos a pensar cosas buenas para esa persona, y que empezamos a sentir que si pudiéramos tener una relación, podíamos tenerlo en el amor del Señor. Amén. Ese pastor no leyó ningún texto bíblico. Voy a leer uno ahora. Y cuando terminemos de leer, vamos a hacer la cena del Señor. Porque este pasaje que voy a leer, no necesita comentarios. Mateo 18, 21, dice, Les aseguro que lo que ustedes aten aquí en la tierra también quedará atado en el cielo y lo que ustedes desaten aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Esto les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se lo dará. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces Pedro fue y preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces deberé perdonar a mi hermano si me hace algo malo? ¿Hasta siete? Jesús le contestó, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto sucede con el reino de los cielos como con un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenían, para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó, recuerden la oración, tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo. Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo diciéndole, págame lo que me debes. El compañero, arrodillándole delante de él, le rogó, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. ¿Se acuerdan de la oración? Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó a llamar y le dijo, malvado, yo te perdoné toda aquella deuda porque me lo rogaste, pues tú también debiste tener compasión de tu compañero del mismo modo que yo tuve compasión de ti. Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió, así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano. hay un texto, un texto más, Efesios capítulo 4, versículo 32, que dice, sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, perdónense los unos a los otros. ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo Dios los perdonó a ustedes en Cristo? La historia de esta parábola del Señor dice, cuando estés en duda si vas a perdonar, acordate cuánto te perdonó el Señor. hermano, cuando yo miro mi vida y miro todo lo que el Señor me perdonó y me perdona, no puedo hacer otra cosa que perdonar. ¿cómo? El que no perdona es muy posiblemente o porque no ha disfrutado del perdón de Dios o porque tiene una mala memoria y no recuerda cuánto el Señor nos perdonó. Así que vamos a inclinar nuestro rostro, tomarnos un minuto, el coro va a pasar ahora. ¿cómo? 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 y allí en tu lugar tenés que tomar la decisión voy a perdonar a quien me lastimó o no. Voy a seguir siendo esclavo del que me lastimó porque mientras no lo perdone esa persona tiene autoridad sobre mi vida. El agresor sigue manejando mi humor, mi felicidad, mi paz. Cada vez que lo recuerdo le estoy dando el poder de lastimarme otra vez. cuando perdono perdonar es liberar lo dejo ir que se haga cargo Dios lo dejo ir. ¿Por qué? porque de tal manera amó Dios a Juan Pablo que dio a su hijo para que si en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, en esta noche yo sé que muchos hermanos están confrontándose con esta tremenda decisión de si perdonar o no. que puedan mirar la cruz mientras participamos del pan y de la copa. El símbolo del precio que costó nuestro perdón. Si Dios dejó que su hijo muriera por mí en la cruz para poder perdonarme no tengo otra chance que decir perdono a aquellos que me han lastimado lo perdono lo libero a ese familiar que abusó de mí a esa persona que me denigró con sus insultos a ese otro que me robó y se quedó con parte de lo que era mío cada uno tiene su duda su 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 agresor lo perdono porque Cristo me perdonó y al partir el pan y comerlo recordamos que nuestro perdón le costó al Señor Jesús la cruz y mientras comemos comenzamos por el poder del Espíritu Santo a transitar el proceso que nos permita perdonar y ser libres participamos del pan con gratitud en el nombre del Señor Jesús hagámoslo con gratitud Gracias. 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 Señor, tenemos en nuestra mano la copa con el símbolo de tu sangre, que es a su vez símbolo de tu vida derramada por nosotros. Gracias. Para ganar el perdón que nos ha hecho libres. Cómo no celebrarlo, Señor. Cómo no disfrutar al tomar de esta copa, porque por esa sangre somos santificados. Dios nos mira como si nunca hubiéramos jamás pecado. Bendito seas, bendito sea la sangre del Señor. Participemos con gratitud. ¿Vale? 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 Gracias. 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 Padre, gracias. 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 Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias. Ahora, Señor, queremos orar por la familia Tonelo, por Nora y por Eduardo, por sus otros hijos. La familia extendida, Señor. Los bendecimos. Los enviamos, Señor, a la calle, al lugar. Donde murió su hijo, los enviamos como mensajeros de vida. Y prometemos, Señor, orar por ellos y estar con ellos, Señor, en esta tarea que produzca unidad, que es el deseo de ellos, pero también produzca nuevas vidas salvadas por el Señor Jesús. Señor, bendecimos al coro, que va a ir a cantar ahora a la iglesia transparente. Que canten, Señor, con la unción que cantaron recién este himno. Los hagas de bendición. Ahora, te damos gracias, Señor, por la ofrenda que vamos a levantar. Gracias porque nos has prosperado durante todo, durante todo, toda esta semana. Y podemos ofrendar, Señor, de lo mucho que Tú nos das. Y, Señor, te pedimos que nos prepares para poder estar el viernes junto con nuestros hermanos de todas las otras iglesias, intercediendo por nuestros hermanos que están sufriendo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tenemos una semana bendita. La iniciamos hoy con el testimonio de nuestros hermanos. La vamos a cerrar orando por otros hermanos que están sufriendo, proclamando que Vos estás en el control, que sos el Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores y nuestro Papá. Levantamos esta ofrenda con gratitud y consagramos esta semana a Tu servicio en el nombre del Señor Jesús. Amén. Levantamos la ofrenda mientras el coro canta la última canción. Ah, iba a buscar la carpeta. La misma canción. Miren, lo tengo que hacer de una manera. Fue tan extraordinario lo que acabaron de cantar que les pedimos, por favor, que la vuelvan a cantar otra vez. La sacaron barata, eh. Que el Señor le bendiga, que tenga una buena semana. A ver, coro. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!